... Alejandro es bético orgulloso, le gusta el pádel y el monopatín. Con tan solo 10 años un tumor cambiaría su vida y la de su familia. El cáncer pudo ser intervenido con éxito, pero las complicaciones asociadas... ...dificultaron aún más su mejoría completa. Ya después lo cogió todo, tuvo morraña cerebral, tuvo un atracheo, un botón gástrico. Antes de ser diagnosticado, Saúl sobresalía en clase por sus buenas notas. Ahora el hospital queda atrás, pero la vuelta al cole se hace cuesta arriba. Él sigue poniendo el mismo interés, es un buen estudiante, pero se ve como limitado. Empezamos a ver que los niños no actuaban de la misma manera que actuaban antes del tratamiento... ...que tenían problemas para recordar. Algunas veces eran cuestiones de memoria inmediata, otras veces simplemente no recordaban... ...las palabras que querían decir. Hace tan solo unos años las probabilidades de curación de un cáncer infantil eran de un 20%. Hoy día ese porcentaje asciende al 80%. Es entonces cuando surge la necesidad de integración, la razón de ser de la Asociación Española... ...para los efectos del tratamiento del cáncer. Es algo que podemos prevenir, que podemos poner el parche antes de que el niño en el colegio... ...empieza a pasarlo mal y lo pillemos más tarde. Estos niños desarrollan una madurez impropia de su edad, pero propia de aquellos que se han saltado una etapa de su infancia. Recuperarla es la tarea de esta asociación sevillana que atiende a cerca de 60 menores. Gracias también a la herramienta Skype que les permite dar apoyo a niños de toda Andalucía.